Si eres un amante del café y también de las plantas, este datito puede ser para ti. Ubicado en Elio de Aroyáñez 820 en la comuna de Providencia, nos encontramos con Flora. Una cafetería de especialidad que está ubicada a muy pocos pasos del metro Salvador. Aquí también puedes probar repostería, masitas dulces y te recomiendo sentarte en la terraza donde puedes tomarte tu cafecito rodeado de hojitas, de plantas, en un jardín, un ambiente muy relajado. Y como este local está muy cerca del Parque de la Aviación, por ejemplo, te recomiendo también luego poder sentarte y disfrutar de estas vistas que muy pocas veces nos enteramos o recordamos que están en esta ciudad.